Bueno, esto es una buena noticia porque se va a instalar una mesa para revisar la ley de medicamentos y de este modo garantizar varias cosas que son bien importantes. No solamente la calidad de los medicamentos, porque a veces las marcas patentadas por los laboratorios son muy caras y hay genéricos que pueden cumplir perfectamente el mismo objetivo, aun cuando los laboratorios digan, vas a tener que consumir el doble y te va a costar más, mejor compra el de la marca reconocida. Mitos y verdades sobre ese tema, pero además está el tema del acceso y el precio de los medicamentos. Es conocido que hay, digamos, medicinas para tratar el cáncer, para tratar el VIH, medicinas para la tuberculosis, que en el Perú son mucho más caros que en otros países de la región e incluso de España. Entonces, ¿qué se puede hacer para que el acceso y la calidad mejoren en bien del consumidor? De eso vamos a hablar con la profesora Ángela Flores, que nos acompaña esta tarde. Ángela, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pamela. ¿Cómo estás? Y bien, es cierto, es una muy buena noticia que se haya instalado en la mesa justamente el día lunes, antes del cambio de autoridades. Sí. Entendemos que la nueva ministra va a continuar con la recomposición de esa mesa para que esté conformada con todos los actores necesarios, desde el ámbito privado, los representantes gremiales, desde el ámbito público, todas las entidades de GEMIT, CENALE, quienes son quienes compran los medicamentos, el Ministerio de Salud, INDECOPI también va a formar parte de la mesa, los colegios profesionales como el Colegio Químico, y entiendo el Colegio Médico también ha pedido la participación. Entonces, creemos que es un hito importante que pueda discutir, uno, la revisión de la norma vigente, que es una ley, que es una muy buena ley, se publicó en el 2009, pero que sin embargo refleja una serie de oportunidades de mejora en función a cumplir el abastecimiento pleno de los medicamentos en nuestro sistema de salud pública. Existe mucha distorsión en función a los precios, a que el ciudadano de a pie, sobre todo el ciudadano más pobre, que es el 57% de las personas que tiene cobertura CIS, no encuentre su medicamento en la farmacia, el hospital público, tenga que cruzar la calle y adquirirla con el gasto de bolsillo en la farmacia, en la cadena de farmacia. Esas ineficiencias pasan por una serie de compartimentos estancos que promueven la misma regulación y burocracia de nuestro sistema público. Recordemos que el comprador, el Ministerio de Salud, CIS y de Salud, forman el 80% del poder de compra. Si compraran o esas compras centralizadas funcionaran... O sea, el problema de desabastecimiento en hospitales públicos se debe a una ineficiente gestión de compra. O sea, no es porque no hay el dinero, sino que... Existe. ¿Hay una mala gestión? Hay una mala gestión, efectivamente, que ha sido evidenciada por el ámbito académico, inclusive conversando con las autoridades del Fundo de Salud, donde hay normas vigentes que claramente tienen que simplificarse para que, dije, mí, por ejemplo, la autoridad sanitaria que habla por la calidad, seguridad y eficacia, converse con el área de compras, fluyan, tengan softwares en los cuales compartan información, hagan una adecuada planificación de estimación de demanda, no que compren a puchitos, sino que haya una cobertura y estimen bien su planificación de demanda, no puede ser posible que el Estado, el Ministerio de Salud, devuelva o solamente ejecute el 61% de su presupuesto. Claro, en un país donde se hacen colas de las 5 de la mañana, para sacar citas, donde hacen camas... Y después se dice, no se compra porque está caro, pero también si no ejecuto mi presupuesto al 100% o al 90%, también, ¿de qué estoy hablando si es que no cumplo con una gestión mucho más óptima? De hecho, nosotros velamos, y creo que ahí sí tenemos un consenso gremial, uno, por velar por la transparencia en todo el proceso de compras públicas. Bien. Desde, ¿qué entra? ¿Quiénes eligen los medicamentos que ingresan a nuestro país? El famoso petitorio único de medicamentos, las listas complementarias, digamos, el petitorio único para que todo el mundo lo entienda, abastece y elige los medicamentos esenciales, ¿ok? Lo que la mayoría de Perú no se enferma. Claro. Y existen las listas complementarias que justamente sirven para aquellos que no necesariamente son esenciales, pero están medicamentos importantes que atienden enfermedades huérfanas, no hay cura, o sea, no hay forma ni en la parte privada de tratarlos, la gente tiene que ir al sistema público. O enfermedades como de alto costo, como cáncer, VIH, tuberculosis, diabetes, que necesitamos una cobertura apropiada, una cobertura distinta. ¿Por qué pagamos medicamentos tan caros en el Perú? Bueno, justamente ahí voy. Los sistemas de cobertura, y un ejemplo que quisiera mencionar es el que se ha tratado mucho el día de hoy, este es el ejemplo de España. En España, el sistema público de cobertura, el sistema de salud, tiene una previa negociación con el gobierno e industria, transparentemente, en mesas abiertas incluso, donde participa la sociedad civil, para efectivamente que vele por la calidad del medicamento que se está eligiendo, negocien previamente. Y luego abastecen un sistema de cobertura, 10% para enfermedades agudas y 40% para enfermedades crónicas, diabetes, etcétera, va, están coberturas. Entonces, el ciudadano de pie que va, esté en Cádiz, en Madrid o en Sevilla, va a una cadena de farmacia o a una farmacia, porque no existen cadenas, ojo, existen farmacias independientes. Va, no hay concentración de mercado tampoco, va y se acerca y tiene esa percepción de que el precio es menor porque paga un copado. En nuestro país, que está mirando a ser parte de la OECD, justo esta mesa, estos reglamentos van a tener que pasar por lo que se llama el RIA, el análisis de calidad regulatoria, que es una norma que están pasando muchos sectores de nuestro país para que no hayan leyes retóricas, sino efectivamente leyes que causen impacto para nuestros ciudadanos en beneficio no solamente de cuánto me ahorré como Estado, sino en cuántos, cuántas vidas salvé, cuánta gente sané, cuántos números de rehospitalizaciones eliminé, que son indicadores que no existen en nuestro país, que nadie los mide, mucho se habla de cobertura. Claro, estamos ampliando hoy vacunado, he ampliado la cobertura. Di, di. Oigan, hemos medido cuál es la tasa, el indicador correcto debería ser cuánto reduce la anemia en tanta población y cuántos beneficianos en realidad se salvaron, estuvieron un mejor tratamiento, una evolución terapéutica distinta al de un paciente que recibió X medicamento y tener un comparador. De eso se trata esta discusión tan importante y relevante para poner los temas de agenda y creo que el tema de salud el próximo año va a ser un tema relevante para el país. Ahora, hay la voluntad, eso es buenísimo, la voluntad del gobierno de hacer una revisión de su propia legislación y mejorarla y destrabar. Ya, eso es un buen inicio. ¿Cuándo podremos ver resultados? ¿Qué metas se han propuesto y para qué fechas? La resolución ministerial que salió a fines del año pasado decía 30 días. Yo creo que estamos tomando más días con esta recomposición y obviamente la nueva ministra, a la cual saludamos la gestión y todo el apoyo desde ya, va a tener que plantear la recomposición rápido y tener esa norma en 30 días máximo a partir de esa recomposición. Creo que todos los actores tienen que ir con la mejor voluntad, incluyendo a la academia, incluyendo a voces como organizaciones de pacientes importantes que puedan apoyar y soportar y que sea una revisión y una mejora para todos los peruanos. ¿Los precios que ponen los laboratorios son abusivos? ¿Es verdad que los genéricos frente a una marca patentada no son tan eficientes, tan eficaces? Yo creo que hoy por hoy, muchas compañías de laboratorios de marcas inclusive han comprado compañías de genéricos. Compañías de genéricos que es una oportunidad de acceso. En el ciclo de vida de una investigación, de una molécula innovadora, obviamente la consecuencia natural es que exista después un genérico, que sea una oportunidad de acceso adicional. Este genérico, sí o sí, así como lo regalmente a la ley 24.59, tiene que probar equivalencia terapéutica. Tiene que probar que funciona. Y es eficaz, no solamente en el momento de producción, sino que es eficaz en la persona a la cual va a ser tratada. Muchos de nuestros peruanos no sabemos. Lo vemos como un tema de acceso rápido porque es más barato. Sí. Pero también debemos preocuparnos con la digemid. ¿Quién regula que esos genéricos que se están vendiendo cumplan ese requisito? Digemid y justamente el año pasado acaba de sacar un reglamento que regula la equivalencia terapéutica e incluye solamente tres moléculas de alto riesgo para que hagan estudios de bioequivalencia. Ok. Que son estudios que dicen que esas tres moléculas tienen que ser igual de calidad, de eficaces que el medicamento de marca. Chile ya tiene más de mil moléculas. Colombia tiene más de 96. Perú solamente se está empezando a reglamentar tres. La tristeza, ¿no? Y entonces, ¿los genéricos que se venden actualmente han pasado por ese tamiz? Tenemos muchas compañías, industrias muy responsables que ya vienen haciendo, más allá de que los regulen, autorreguladas, solas, ya presentan... O sea, haciéndose ellos solos su... Exacto. Yo he visto iniciativas legislativas. Sus pruebas de bioequivalencia y... Exacto. Es un mandato de Acuerdo País, Acuerdo Valencia del Pacífico. De acuerdo, pero para comercializarlas no tienen que tener... No todas están comercializando con análisis de bioequivalencia. Ah. No, no. No, eso es gravísimo. Así es. Es gravísimo porque sí puede pasar que no cumplen y se está vendiendo y al final sí le cuesta más. Y es el momento de que nuestra autoridad sanitaria, Dijemí, sea una autoridad sumamente institucional con todo el empoderamiento necesario para que pueda regular precios también. Sí. En función de generar buenos, nuevos canales de acceso. De acuerdo. Pero que regule la calidad de la seguridad de todos los trabajos. Que no se engañe, porque el peruano de a pie va a preferir un genérico por un tema de costo, pero que entonces compre un genérico de calidad y allí hay que señalar a Dijemí. Bueno, que son reglas de juego transparentes. De acuerdo. De libre que sea de competencia en un mercado como nuestro. Te agradezco mucho haber estado con nosotros y haber hablado además en términos tan sencillos que nuestra audiencia lo puede entender. Muchísimas gracias. Gracias. Este fue nuestro bloque. Muchas gracias. Gracias. e måste. Gracias. ¡Gracias!